¿Cuántas veces te han amenazado los políticos? ¿Podría hacer esta imitación? Pero ese no es el camino No, no, no Es como que se tuviera un termómetro en la piel Y él sabe El jefe de ese circuito Un radar PIN Ese está imitable Y así nos ha pasado con muchos personajes Por ejemplo Lo vi primeramente a Paulín Por ejemplo Mete un gol en el Hamburgo Y saca la lengua así ¿Qué? Yo siempre digo Bueno, sí, me pedí con Carlos Y esos problemas los dejamos atrás Tienen que ir a Terequique Y comprar las entradas Chuponeos S.A. ¿Chuponeos o Chuponeos? Chuponeos S.A. Y la Patea lo presenta Un anónimo Y luego se saca el disfraz Y es Robert Martínez ¡Qué buena! Es una maravilla Ya te vas enganchando Cuando dice Alan por ejemplo Con esto de la cachetal Claro Salgo con unas manos gigantes A ver, el próximo Que me diga ¡Corrupto! Estampo este kilo y medio De lomo fino que estaba acá Y todo acá Y una chica al fondo Me dijo ¡Corrupto! Yo bajo y iba A meter su cachetón Un despelote total Esas cosas pasan en el teatro Y es lindo Nunca Además Algo que me encanta De los shows de Carlos Es que El nivel de La capacidad Para crear En el acto En el momento Es muy bueno Porque tú lo ves Tú vas a verlo Yo lo voy a ver El jueves Y de ahí repito Lunes Y me vuelvo a reír Igual 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 Porque es un show De actualidad Y como entran Las noticias Los personajes Siguen siendo igual Pero lo que hacen Es más estúpido Que lo que hicieron el día anterior Para hacer lo peor Chávez Me daría mucho miedo Que venga aquí Chávez Y teníamos una llamada Con él Por teléfono ¿Cómo? Bueno Bueno Pero la llamada La pagamos Estoy aquí Llamándote De Caracas Aquí Bueno pues Un saludo Que Qué lindo Me cuentan La tienda La cabina El trato Qué lindo Sería expropiada Pero bueno Sería Se llamaría Aló Café Ocho horas Ocho horas El programa El otro día estaba yo ahí Imagínense En La Habana En la clínica operada Se me acercó el doctor Que le agarró el brazo Digo doctor Dígame la verdad Tendré cura Me dijo Me dijo Vas a tener cura Cajón Misa Flores En la realidad Es que logra aterrizar La noticia en humor Obvio Pero Tiene uno que estar documentado Para entender Ojo Si no Si no Cae el saco roto La gente dirá Qué está hablando En chino Está hablando ruso ¿Y quién es? Eso es importante No de actualizarse Mi vieja sacó Mira sacaba No la leche Era un cemento Le tragaba El pan de camote ¿Te acuerdas de ese pan? Oigan Me molesta No Ustedes son No sean Piedemócrata No Yo soy un tipo Que tiene memoria Señor presidente Teníamos que endulzar Con calaveros Monterrico la leche No creo que tenga tanta memoria ¿Por qué? En la mesa En el Perú En el Perú Me están acusando de corrupción Ahora me dicen Señor Gabriel de Sanseco El popular Chancuzo En el Coquín Me acusan De no hacer una plata Para construir el Cristo pacífico De morro solar Y yo digo Ahí está Porque ese es el primer milagre Siempre están desconfiados El Cristo del gordo vago El gordo vago El Cristo del gordo vago Y mira hacia el mar Diciendo el Cristo ¿Dónde está la anchoveja? Nos dejaremos de risa En el Canud De jueves a lunes A las horas de noche Ponga la actitud Ponga la actitud Ponga alguna No No Llegó Natalia mal a malo No, no Que el género Le mata Le echona Toma abuelo Si, 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 si A las chicas Un punto eso Le echona Vamos a matarla Pero apunta ¿Por qué nacieron? ¿Por qué su viejo Usaron protección? No es así ¡Ay! ¿Qué pasa? No es así No es así No es así No es así Me pareció muy malo Sería bueno Sería bueno que Que la alcaldesa de Lima Nos diga ¿Qué va a pasar finalmente Con el tema del transporte? La esperanza venció al miedo Yo pienso que Yo pienso que basta ya Esto no los hago el mismo eslogan Sí Me dicen Villaracán Me dicen Lady Vaga Por favor, basta ya Ay Me dicen que en qué calle está la La Toro Eh, pero La rusa Toro Ah, basta ya Por favor, ¿qué pasa? Que Lima no tiene alcaldesa Va, vayan a buscarla Porque protesten ¿Quién es la alcaldesa? Deme su nombre, por favor Para quejarme Por favor ¿Yo soy la alcaldesa? ¿Usted es la alcaldesa? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Pero si fue lejera Dios mío, yo recién me entero Le ganó a Lourdes Que se quería meterle Que dijo que se meta la alcaldesa No, Lourdes Está gorda, está muy gorda todavía Dice que ha bajado de peso Está gorda, está potona El otro día Lourdes Y la Keiko está más todavía El Keiko se va al restaurant Mozo, dijo Keiko Trágame un lechón A ver, la señora Quise venir a comer No buscar pareja El horror Llame si lo quieres ver En vivo y en directo En vivo y en directo De viernes a lunes Todos los viernes a las 8 Sábados a las 9 de la noche Domingo y lunes a las 8 de la noche Y lunes popular En el Teatro Canot Chuponeos S.A. Muy, muy bueno el show Y estuvo Carlos Álvarez en el programa Muchas gracias Gracias por estar con tus palabras Todo el equipo Ha sido un honor estar acá En Estudio 92